Bueno, buenos días a todos. Queremos darle la bienvenida a esta primera jornada de la Diplomatura en Psicogerontología y la Especialización en Evaluación Psicológica de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. Mi nombre es Carolina Guidotti, yo soy coordinadora académica de la Diplomatura en Psicología y ella es Margarita Fraga de la Especialización en Evaluación Psicológica. Estos dos posgrados tienen una duración de dos años en los que los estudiantes transitan por un proceso de formación en que toman cursos durante un año, realizan una intervención y terminan con un trabajo final que es lo que se va a presentar durante la jornada de hoy. Este trabajo que los estudiantes presentarán es una síntesis de todo lo que acumularon durante la cursada de la Diplomatura. Se trata de un artículo científico que se realiza de forma supervisada, que contiene una sistematización de investigación o de reflexión sobre la intervención práctica que realizaron durante la cursada y que desarrollaron durante este proceso de formación. El motivo entonces de esta jornada es precisamente darle visibilidad a estos trabajos. ya sea dentro de la academia como fuera de la propia academia. En el caso particular de la Diplomatura en Psicogerontología que coordino, esto significa para nosotros una muy interesante oportunidad para darle visibilidad a un campo profesional que es relativamente joven en el país y que cobra una especial relevancia en un contexto social y político donde toman más relevancia y más impulso las acciones dirigidas a la población mayor. Entonces, en esta jornada además representa algo muy importante para nosotros que es la última actividad académica de los estudiantes de la Corte 2016 que es la tercera generación de psicogerontólogos que van a egresar de esta casa de estudios y los primeros, la tercera generación de psicogerontología del país. Queremos agradecer especialmente tanto desde la dirección académica como del NIEVE, del Núcleo Interdisciplinario de Envejecimiento y del CIEN, del Centro Interdisciplinario de Envejecimiento por el apoyo y la ayuda en la organización para este evento. También queremos agradecer especialmente a los docentes de la diplomatura tanto los que nos acompañan hoy, los docentes nacionales y también los docentes de América Latina que estuvieron dando cursos y apoyándonos en la construcción de esta formación. Además, les damos un agradecimiento especial a todos por haber venido amigos, familiares, amigos, conocidos e interesados que nos están acompañando en el día de hoy. Una aclaración, queremos avisarles que en la mesa de la entrada del lado de afuera hay una hojita donde pueden dejar su nombre y su correo electrónico para recibir más informaciones sobre la diplomatura y sobre la especialización en evaluación psicológica. Allí pueden marcar sus intereses y además tienen los programas de la jornada donde están los nombres de las ponencias y el cronograma que, como habrán visto, es una jornada bastante larga. Vamos a tener actividades hasta las 8 de la noche y un importante cierre artístico, así que los conmigo a quedarse hasta el final. Y le doy la palabra a Margarita Fraga, de la especialización en evaluación psicológica. Bueno, primero que nada, buenos días. Muchísimas gracias por venir y por estar acá. Además de a ustedes, que me parece que los primeros aquí hay que agradecer, también a Carolina, que se encargó de la organización y que hasta el momento viene bien, muy bien, con las dificultades de toda la facultad, pero bien. Me parece importante que tengan en cuenta esto, de que son dos especializaciones, si bien nosotros presentamos pocos trabajos, porque el número de gente además es menor y por tanto quienes van finalizando y van a presentar sobre sus prácticas, es mucho menor. Pero nos parece importante empezar a visibilizar posgrados y visibilizar especialmente especializaciones, dado que la facultad todavía no ha logrado como integrarlas así muy fluidamente a todo el proceso. Pero muchísimas gracias por venir, no quiero que esto empiece de una vez, porque me parecen interesantes los temas y bueno, acá también como ustedes dispuestos a aprender. Bueno, buen día. Bueno. Invitamos a la mesa entonces a la primera sesión, coordinada por Mónica Yadó. Y a los estudiantes para, si quieren tomar asiento acá y van pasando el teléfono para ir presentando, por favor. Bueno, buenos días. Estamos aquí abriendo la primera sesión de esta jornada sobre narraciones identitarias y proyectos de vida en la vejez. Entonces, un tema central, darle sentido a la vida, ¿tiene sentido la vida? Esta es una de las preguntas centrales que las compañeras, les compañeros me decían hoy. Para mí es las y los, y los que quieran. Discutir, reflexionar críticamente sobre las intervenciones que los profesionales hacemos con las personas mayores en este caso, y un reflejo de ese proceso reflexivo que hacen estos jóvenes diplomandos, estos jóvenes profesionales, que por la calidad de sus trabajos ya podría advertir que están en buenas manos. Vamos a escuchar, en principio, el trabajo de Iliana Cortinas, cuyo nombre es Proyecto de Vida, la vida como proyecto, que trata justamente de una intervención grupal que convoca a esta cuestión. Bueno, buenos días. Sí, un poco el título este me resonaba también cuando Mónica decía el sentido de la vida, la vida tiene sentido, ¿no? Por esos caminos andamos, ¿no? Preguntándonos sobre el sentido, los sentidos, el proyecto, los proyectos posibles, en fin. Bueno, y voy a comenzar con una cita literaria, que pertenece a ese libro, que no sé si algunos han leído, El abuelo que saltó por la ventana y se largó, el autor es Jonas Jonasson, y que es un libro muy divertido, es recomendable, es divertido y es interesante también, ¿no? ¿Está la película? Está la película, a mí personalmente me gusta más el libro. Bueno, claro, bastante más, pero está. Bueno, entonces leo este parrafito. Es verdad que habría podido decidirse antes y de paso haber tenido la deferencia de comunicar su decisión a los interesados, pero Alan Carson nunca había dedicado tiempo a pensar las cosas antes de hacerlas. Por tanto, en cuanto a la idea le vino a la cabeza, abrió la ventana de su habitación en el primer piso de la residencia de ancianos de Malkoping, provincia de Södermanland, y bajó por el emparrado hasta el arriate del jardín. La maniobra le resultó complicada, algo comprensible dado que ese mismo día Alan cumplía 100 años. En menos de una hora se celebraría su fiesta de cumpleaños en el salón de la residencia. El mismísimo alcalde haría acto de presencia, y la prensa local, y el resto de los ancianos, y el personal al completo, con la furibunda enfermera Alice a la cabeza, por supuesto. Solo el homenajeado no tenía intención de presentarse. Bueno, más allá de este fragmento de corte humorístico, digamos, que es como una especie de caricatura, de alguna manera, de una situación un poquito imposible a los 100 años, tal vez, la tomé en realidad porque condensa temas que yo veo en mi trabajo, o retomo en mi trabajo, y en la diplomatura en general, no necesariamente en mi trabajo. Bueno, esta visión del viejo, que realmente en este caso es un verdadero anciano, que pasa de estar internado en una residencia para ancianos, como dice aquí, a empoderarse y convertirse en sujeto, sujeto de deseo y tomar una decisión radical sobre su vida. Eso es como que se opone a todo este poder instituido que aparece para celebrar su cumpleaños, el alcalde, la prensa, la enfermera, como representante del poder médico también, al que normalmente o usualmente estamos sometidos a estos poderes, y más aún, las personas mayores, cuando están en una situación de internación, y, este, bueno, no sé lo que iba a decir del poder este también, y luego, finalmente, que él dice, nunca había dedicado tiempo a pensar las cosas antes de hacerlas. Esto tiene que ver con otro aspecto, que es el que yo retomo en el trabajo, respecto a si es necesario o no pensar mucho las cosas antes de hacerlas, si un proyecto de vida implica eso, implica toda una planificación, o si también es un poco esto de tomar la vida como proyecto, o sea, vivir la vida, ¿no?, y pensar en lo que se quiere hacer y hacerlo, ¿no? Bueno. Me voy para el principio, voy a pasar la cámara abierta. Esto surge a partir del trabajo en la práctica de la diplomatura, es una reflexión teórica que surge de este trabajo, ¿no? Este es el tipo de trabajo que yo presento, ¿no? Entonces, este trabajo nuestro de la diplomatura, que hicimos con la compañera Ángeles Concelo, que está por allá, consistió en abrir un taller, espacio de reflexión, cuyo título era Ser Persona Mayor en el Siglo XXI. Y allí invitamos, convocamos, realizamos una convocatoria abierta a personas mayores de 60 años, ¿no? Tuvimos una muy buena respuesta, nosotros nos planteábamos hacer un grupo de no más de 15 personas, y así fue, tuvimos 15 personas, cerramos el grupo, personas que concurrieron a partir de esta convocatoria, voluntariamente, por supuesto, provenientes de distintos ámbitos, algunos tenían algún vínculo entre sí, la mayoría no, y contamos con tres hombres y doce mujeres, entre 63 y 87 años, ubicándose la mayoría en el entorno de los 65, 70 años. Podríamos decir que de nivel socioeconómico medio, de nivel educativo secundario, en algunos casos terciario, que el mayor denominador común que presentaban era el de tratarse de personas mayores activas, ávidas de nuevas experiencias, que le dejaran un enriquecimiento intelectual, intercambio social, capaces de pensarse y reflexionar acerca de su proceso de envejecimiento y de su vida en general. Se les propusieron varias temáticas a tratar a lo largo de los doce encuentros que duraría el taller, todas relacionadas con la convocatoria realizada, ser persona mayor en el siglo XXI. El tema proyecto de vida se llegó a la mayoría de los votos, surgiendo así como un tema de interés para la mayoría. Bueno, nosotros trabajamos a lo largo de todo el taller con distintos disparadores, videos, técnicas de dinámica de grupo, discusiones, en fin. Cuando llegó el día de trabajar la temática que nos ocupa, proyecto de vida, ¿qué me queda? ¿Solo? ¡Guau! La propuesta fue trazar una línea de vida marcando en ella algunos de los momentos más significativos de sus vidas. Llegar al presente y proyectarse al futuro escribiendo algo con relación a sus expectativas y deseos para ese momento particular. El momento del futuro en que eligiera. El evento futuro podía estar colocado a la distancia que deseara, ya sea corto, mediano, largo plazo. Todo esto lo describo porque tiene que ver con lo que pasó después. Paso a la siguiente. Porque a partir de lo que pasó aquí es que se me dispara esta interrogante, ¿no? ¿Proyecto de vida es igual a proyecto de futuro? ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyecto? ¿De qué hablamos cuando hablamos de proyecto de vida? Y si siempre implica necesariamente el futuro y hasta qué punto. Bueno, ahí esto yo tengo toda una cosa para leer que no me va a dar el tiempo. Y entonces simplemente voy a mirar este punteo que es ¿qué entendemos por proyecto? Anticipación, plan, posibilidad, deseo, motor, son muchas palabras que surgen de todos los elementos teóricos que estuvimos repasando. Y bueno, destacamos un poco ahí la frase de Piero Lanier que dice el proyecto de vida está constituido por la distancia que media entre un yo actual y un yo futuro. Pero a la vez manteniendo esa distancia que es la que abre a la dimensión del proyecto identificatorio y del deseo. Pero entonces ¿qué nos encontramos cuando planteamos esta dinámica que les decía a este grupo de personas? Nos encontramos con respuestas como estas que vemos ahí. A ver, no sé un minuto. Tengo que ver cómo. Bueno, no importa, le doy de ahí. Ganas de vivir, ser feliz y disfrutar, expandir el alma, vivir en plenitud saludable, vivir el día a día, vivir el presente y también otro tipo de comentarios como yo sentí que hice, hice y ahora hago lo que se me antoja. Me descubrí que ahora puedo ir por los caminos que quiera. Estoy más con el ser que con el hacer. Estoy disponible para lo que la vida me ofrece y me interesa. Se me plantea esta pregunta. Por un lado está bueno que nos movamos y por otro poder estar en la contemplación y en la nada misma. Bueno, les recuerdo también, sobre todo por esta última frase, que no estamos hablando de un grupo de personas que estuvieran en la nada misma, sino de personas al contrario, sumamente participativas y activas a nivel de la sociedad. Entonces, nos preguntamos el por qué un poco de estas respuestas tan genéricas, que no hablaban casi de proyectos, sino que más bien remitían como a un presente. Un presente en el que ellos se sienten liberados de ataduras, sin compromisos, sin obligaciones, ¿no? Esto de yo ya hice, hice, ¿no? Y ahora hago lo que se me antoja. Ellos cuestionaban incluso el paradigma de la vejez activa en el sentido de, bueno, hay que hacer y hacer muchas cosas o hay que hacer ejercicio, hay que correr, hay que, este, ¿no? Poner el cuerpo en movimiento, sino que, bueno, reivindicaban de alguna manera era el derecho a elegir y a, es por eso, si querían quedarse simplemente en casa leyendo, bueno, o lo que fuera, ¿no? Tomar esa opción. Entonces, lo tengo que sintetizar mucho, así que ya me miro el trabajo. Este, un poco mi reflexión que no quita otras posibilidades y otras posibles lecturas, ¿no? Como, bueno, por ejemplo, estábamos cerca de la finalización del taller, también eso incidió en la dificultad de repente para proyectarse un futuro que ellos también veían como el futuro terminación del taller, la separación, cosas que terminan, que remiten a los cierres, incluso a la muerte, ¿no? O sea, la dificultad para formular un proyecto a veces en edades donde se siente que queda poco tiempo, pero en lo que yo quiero hacer hincapié es que en esta época vamos construyendo a ver ¿por qué siempre me muestro la vez? Bueno, yo tomo esto de subjetividades en construcción en la era de la fluidez, ¿no? ¿qué quiere decir esto? Brevemente, decimos que la subjetividad, ¿no? O sea, lo que somos, lo que sentimos que somos interiormente, se construye no solo a partir de las vivencias personales, sino de lo que nos condiciona a nivel socio-histórico, ¿no? Entonces, pensamos, si en esta época que se considera por algunos pensadores como Bauman, que es el que nos plantea la era de la modernidad, líquida, donde todo fluye, todo cambia, todo se transforma, y perdemos los referentes sólidos, ¿no? Los grupos de pertenencia o de referencia sólidos, que es ser una persona mayor, que es ser jubilado, que es ser un trabajador, ¿no? todo eso está en construcción, en movimiento, por suerte, ¿no? Afortunadamente, en realidad, que también tiene su contracara, porque también es una gran como responsabilidad, la responsabilidad de seguir eligiendo y estar eligiendo, y por eso son necesarios a veces estos grupos de pensarse con otros, porque esta posibilidad tan grande que hay ahora, ¿no? De poder elegir justamente, ¿no? Quiero ser una persona mayor, jubilada, no implica tener que quedarme en casa, no implica tener que quedarme a cuidar a los nietos, no implica tener que limitarme en un montón de cosas, bueno, pero entonces, ¿qué? ¿no? El modelo que yo tengo de mi padre, de mi madre, de mis abuelos, no es el que quiero seguir, no es el que está vigente en este momento, entonces, ¿cuál? Entonces, por eso es importante estos grupos entre pares, para pensarse juntos, ¿no? Porque toda esta libertad que viene con esta elección no está exenta tampoco de miedos, de dolores, de temor al futuro, ¿no? Bueno, entonces, hablamos de esto, de la modernidad líquida, es lo que se me ocurrió a mí como para darle un sentido a esta dificultad, a veces, de la proyección a futuro, como de esta era de que todo fluye, es el hoy, todo es el hoy, no sé si está bien o está mal, pero es vivir el presente y vamos día a día porque todo cambia, ¿no? No hay nada como asegurado, no hay certezas, no hay nada garantizado. Me parece que eso también incide en las nuevas subjetividades de las personas mayores. Termino. Terminamos. Bueno, leo esto, diferenciamos proyectos de futuro de proyectos de vida o proyectos de vida. La puesta en marcha de procesos creativos sería una de las dimensiones centrales del proyecto. Creatividad y flexibilidad para transformarse y devenir otro, quizá la tarea más desafiante para una persona mayor. Vivir una vida con sentido sería ese proyecto posible, eligiendo a diario, sin postergaciones, los caminos a tomar. Bueno, y al igual que la compañera, lo que voy a presentar es el trabajo final de la diplomatura en psicogerontología. Qué bueno que fue el tutorial por quien nos presentó en la mesa. Y que le puse como título al trabajo la jubilación que viene aportes para un modelo de intervención. ¿Está? Que ya les voy a contar para acá. Bueno, contarles un poco de qué se trató el trabajo. Básicamente comenzó con una inquietud personal de poder empezar a trabajar en lo que tiene que ver con la jubilación. por experiencia de clínica y el trabajo en talleres. Entonces, bueno, veía personalmente como algo, una dificultad que se presentaba para muchas personas de esto de, bueno, termino de trabajar, ¿no? Termino mi etapa laboral activa y, bueno, ¿qué hago? ¿no? Entonces, básicamente, las preguntas que guiaron el trabajo fue prepararnos para la jubilación, ¿cómo proyectarse en la vejez? ¿qué tipos de intervenciones existen al respecto? Básicamente, lo que me interesaba era poder pensar en intervenciones en preparación para la jubilación y fue por eso que el trabajo se basó en eso, en una revisión bibliográfica de los académicos que tengan que ver con vejez, proyectos de vida y preparación para la jubilación. En revisar qué se hizo anteriormente en Uruguay sobre programas de preparación para la jubilación, que los voy a nombrar como PPJ, y después referentes bibliográficos sobre la temática para poder entonces hacer un análisis y una discusión sobre los planteos de estos autores y pensar en un tipo de intervención que recoja todo esto. Lo que me pareció interesante es poder presentarle como los autores que me parecieron que eran los que estaban más buenos poder comentarles respecto a la jubilación porque seguramente los demás compañeros vayan a hablar de todo lo que tenga que ver con vejez y envejecimiento que son temas que varios nos vamos a tocar entonces me pareció poder hablar de jubilación que fue como el tema que inicialmente me interesaba trabajar. Entonces lo que encontré en los trabajos y en la lectura fue principalmente que obviamente que se encuentra una vinculación entre vejez y jubilación entendiendo que no existe solamente la jubilación por vejez sino también que existen otros tipos de jubilación entonces bueno primero este vínculo entre estos otros conceptos después que para muchos autores la vejez perdón la jubilación se entiende como un hito este y después bueno lo que me pareció importante también destacar es que sobre todo en los trabajos que de los artículos académicos se repetía mucho el término es la terminología de adaptarse a nuevos roles que esto bueno fue como bastante criticado en el trabajo sobre todo porque esto de que les comentaba de bueno el desafío de comenzar como desde otro rol muchos autores lo plantean como esto como el adaptarse o ajustarse a lo que les llega entonces bueno es algo que critico mucho y que me pareció muy significativo porque ahí nos propongo un otro PPT pero acá de un relevamiento de 21 trabajos de artículos académicos en 7 se repitieron la terminología de adaptarse o ajustarse para referirse a la preparación para la jubilación entonces bueno lo que critico es eso que parece que para muchos autores hay que estar preparados para ajustarse o adaptarse a los nuevos roles y que claro está que la visión de la vejez y del viejo como un objeto y no como un sujeto y me pareció significativo esto de que se considera la persona mayor como una especie de tornillo una pieza a la que se debe ajustar o adaptar cuando la jubilación aparece y los desestabiliza bueno eso es como lo más significativo de la revisión de los trabajos que encontré después también se habla mucho de la planificación sobre todo en programas de estos que les comentaba los programas de preparación para la jubilación también se habla mucho de una planificación pero una planificación vinculada a todo lo que tiene que ver con el ocio y con el tiempo libre entonces es otra cosa que también critico bastante en el trabajo que bueno que la mayoría de los programas y de los programas que he encontrado como experiencias previas se trata justamente de eso de una planificación de que las personas se piensen como bueno a partir de ahora tenés que planificar tu vida ¿qué podés hacer? tenés estas opciones ¿no? entonces critico y doy así como de forma irónica como pareciera un menú de restaurante en donde tengo diferentes opciones y que a partir de esas tengo que optar ¿qué hacer? sobre todo vinculado a lo que tiene que ver con lo ocupacional y con lo educacional ¿está? entonces bueno a partir de ahora podés hacer tales cursos tales talleres tales otros podés arrancar a estudiar o sea todo siempre vinculado a lo ocupacional y lo educacional entonces esto que yo empecé pensando como una preparación para la jubilación me parecía que quedaba corto para el tipo de intervención que yo estaba pensando este en primer lugar porque que me adelanté un poco en primer lugar porque digo ahí ¿no? ¿por qué elijo la terminología proyectos de vida en la vejez y no otra ¿no? y básicamente es porque algunos autores presentan como estos modelos como orientación educativa y ocupacional que es esto que estábamos hablando como orientación vocacional y ocupacional o como preparación para la jubilación en todo esto entiendo primero que los trabajadores informales y las personas mayores que no gozan de jubilación no están incluidos en estas terminologías y aparte creo que que se basa básicamente como les decía en lo ocupacional y en lo educacional entonces quedan por fuera todo lo que tiene que ver con proyectos personales conyugales familiares de vivienda y de participación social entonces es que esto que empecé pensándolo como una preparación para la jubilación como talleres preparatorios para la jubilación terminé quedándome con la terminología de proyectos de vida en la vejez entonces como poder trabajar en eso talleres en este caso que es lo que propongo el modelo de intervención sería la propuesta sería poder trabajar en talleres en talleres con el dispositivo grupal siguiendo la idea milloniana del grupo entendiendo y la modalidad de tallar y entendiendo el rol de los coordinadores y de los profesionales como aquellos que promueven estimulan contienen y facilitan y que trabajan para las personas y no con ellos una de las citas que me parecen más importantes que basaron en el trabajo tienen que ver con lo que se llaman las autorías de pensamiento que lo traen Fernández y González de Acruz y que trata de que los proyectos de vida en la vejez entonces sería intentar generar en las personas no solo la capacidad de reelegir su proyecto de vida sino de crearlo entonces digo que si creo del verbo crear y de creer mi propio y en mi propio proyecto de vida seré capaz de ser autor y protagonista de mi propia jubilación vejez y vida entonces para ello los profesionales deben tener en cuenta los recursos personales de las personas ¿no? y después también algo que me parece significativo para este tipo de trabajo es que trabajar no solo en la motivación que algunos autores señalan importante trabajar con personas mayores en preparaciones para la jubilación sino en la posibilidad de un empoderamiento que es un término que lo trae Iacú y que me parece importante trabajar en eso no solo motivar a las personas mayores sino intentar empoderarlas para que sea posible una participación activa y comprometida y para trabajar con las personas mayores desde el nuevo paradigma entendiendo a las personas mayores como sujeto de derecho y no como objeto como les comentaba anteriormente y para poder lograr un protagonismo en sus propios proyectos de vida me saltó un montón de cosas pero quedó claro bueno básicamente es eso no quería ser reiterativa con algunas cosas que dijo que venía en la misma línea y se complementan pero bueno básicamente eso y contarles que el recorrido en el trabajo fue eso fue primero pensar como bueno qué programas hay cómo se han trabajado anteriormente a nivel nacional e internacional con personas mayores que están a punto de jubilarse o ya se han jubilado y qué hacer a partir de eso entonces bueno arranqué eso como revisando cómo se venía trabajando y me di cuenta que bueno que está bueno pensar no sólo en preparación para la jubilación específicamente sino de pensar esto más amplio pensar en proyectos de vida en la vejez que va a incluir entonces a las personas que no están incluidas en el sistema formal que pasa mucho de que muchas personas no están incluidas y que a su vez que esto implique no sólo pensar bueno qué voy a hacer a partir de ahora qué puedo estudiar qué puedo hacer todo lo que tenga que ver con el ocio y con el tiempo libre que vaya más allá de ello y que se trate justamente de proyectarse de proyectarse a la vida no sólo a futuro que justamente es lo que comentaba Eliana no sólo a futuro sino proyectarse a partir de de hoy bueno gracias bueno ahora le voy a dar la palabra a Gastón Pérez que de esta mesa es el que no es psicólogo Gastón Pérez es trabajador social de la Facultad de Ciencias Sociales y va a presentar un trabajo que se denomina La fábrica de la locura la narración al servicio de discursos barra prácticas despatologizantes bueno gracias dicen que el tiempo es tirano no sabía que era Mónica pero bueno a ver este me robaste Mónica el arranque porque justo iba a decir que soy trabajador social además pero bueno no estoy con el sino es importante mencionar que soy trabajador social por el tipo de tarea que realizamos y el tipo de actividad en la que estamos colocados de alguna forma a llevar a cabo yo leí en la carrera de trabajo social un artículo que me pareció en el momento relevante pero ahora súper interesante que es cuál es la especificidad del trabajo social no hay un lenguaje específico parece que no hay un saber propio no hay un discurso encriptado de alguna forma y también eso nos genera algún que otro conflicto capaz que a nivel más de autoestima pero bueno canalizar eso puede ser algo bastante importante yo trabajo en un centro de recuperación estatal donde vienen personas en situación de calle con afecciones distintas afecciones orgánicas fracturas de cadera por ejemplo y que se cruza toda la situación de una vulnerabilidad social entendida como una cuestión una problemática por un lado económica si se quiere y por otro lado a nivel vincular cuando de alguna forma falla en el marco del sistema capitalista esos dos sostenes frente a un estado que se revela como ausente bueno el centro se torna más que nunca necesario en este centro es que conocí a Alberto un señor de las piedras con diagnóstico de demencia una situación muy curiosa el primer título que tengo yo de la discusión se llama el llanto eterno porque realmente era un llanto eterno el señor llegó muy hermético venía de las piedras era el único que sabíamos estaba en situación de calle lloraba 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 casi que por una cuestión hasta bueno también un poco egocéntrico narcisista de los propios técnicos nos sacamos cartel bueno a ver quién va a entrevista al viejo y quién logra saber cómo se llama el hijo de dónde viene bueno era imposible básicamente y esto lo vinculo mucho en el trabajo a que ese concepto central de lo que yo trabajé que es bueno a ver de qué nos sirven los discursos positivistas algo que parece o cuando yo también estudié me parecía algo totalmente yo qué sé fuera de moda casi o muy fácil de criticar todos le reconocíamos a Durkin la importancia que tuvo en su época sin embargo ahora era casi descartar a Durkin es muy fácil hay otro avance de la sociología sin embargo en presente el positivismo es algo que está totalmente imbrincado en nuestras prácticas el ver a la realidad como algo ajeno a nosotros que se puede reportar que uno puede llegar intervenir o extraer un pedazo arreglarlo como si fuera un engranaje y volver a depositarlo en lo real que es un poco esto lo han nombrado a las compañeras la noción esta de declive el declive de la persona las teorías del declive de alguna forma naturalizando un sujeto que se convertiría en universal o sea el viejo que a medida que envejece se va desapegando de lo social como forma de generar una suerte de preparación para la muerte como proceso universal además el cerebro roto del demente en este caso en la situación de Alberto claramente había una afectación en el área cognitiva de la memoria no podía uno traer con Alberto lo que había hablado hacía dos o tres días de las funciones ejecutivas no había una cuestión planificativa si se quiere y una secuencia que pudiera decir bueno nosotros estamos en el Prado en nuestro centro bueno me voy a la piedra pero por qué me voy qué quiero hacer voy vengo no vengo por qué terminar la situación de caso ahora bien la pregunta es todo lindo con eso pero de qué nos sirve o qué generamos y básicamente lo que generamos era la nada misma era una cuestión el narcisista entre el técnico saber quién sacaba información el viejo llorando y una cuestión también que no es menor que súper cansador súper cansador y parte central del trabajo es la implicación súper molesto tenerlo al viejo enviándote la puerta del equipo técnico día tras día día tras día y como uno lo deposita afuera y puede decir cómo me jode también cuando capaz que está como un poquito más bajo y con la defensa más baja lo deposita adentro y dice pero por qué me jode o qué puedo hacer yo para abordar esta situación bueno esto se relaciona con la identidad narrativa justamente que es de las herramientas que yo más rescato de la diplomatura para justamente generar un nuevo enfoque una nueva forma de entender a la persona la repetición en este marco queda como de un lugar totalmente nuevo yo tuve un taller justamente por la fundación que nos contrata con Robert Pérez y César Valdés que hablaban de la repetición y que era algo que enseguida yo traje a la situación con Alberto la repetición si es algo cognitivo ¿por qué siempre es lo mismo? ¿y por qué no es azarosa? ¿por qué no es veo aquí el cuadro y repito el cuadro y después de un auto? entonces ¿cuál es el significado y el sentido que hay detrás de esa repetición? cerraban como diciendo bueno ¿por qué no se le pregunta a la persona? ¿por qué es relevante para vos eso que repetís? y bueno y así fue que un día le pregunté a Alberto ¿por qué es relevante para vos ir a las piedras? y eso fue como el disparador de una intervención que nos llevó por los lugares más locos que yo podría haber imaginado por lo menos no quiero no quiero estenderme mucho pasaron algunas cuestiones que fueron muy fuertes para mí que quiero dejar claro Alberto por ejemplo una de las cosas que decía al principio cuando arrancamos la intervención era yo tengo una casa yo tengo una casa tengo una casa en progreso me decía y bueno capaz que a posteriori uno dice ¿por qué no? ahora pensándonos en el momento y esto es lo loco de también la intervención es ¿cómo vas a tener una casa? vos estás en situación de calle vos venís de la piedra no tiene sentido nadie le preparó para esto por lo menos para ver la dignificación de calle y propietario yo pensé que el propietario era el que ya estaba con un poco más resuelto la caseta de progreso yo ni siquiera sinceramente sabía dónde estaba el progreso pensé que era Montevideo porque hay un club de fútbol que es progreso pensé que era Montevideo y dije aparte vos sos de las piedras y tenés una casa en Montevideo un progreso cualquiera un día justamente cuando arrancamos a hacer esta intervención de por qué es relevante para vos ir a las piedras bueno a ver no pasa nada se busca en la computadora ponemos el nombre de inmobiliaria ponemos progreso aparece un número en la primera página llamo y me dice nada Alberto hace seis meses lo estamos esperando para que venga a cobrar el alquiler quedamos quedamos complicados no fue tremendo fue tremendo la verdad que es muy fuerte hay un concepto central que yo trabajo que es la normalidad y la desviación donde uno pone el foco o si pone el foco en lo normal o lo desviado o más bien en la construcción de una normatividad que construye nociones de naturaleza más que dar por sentado lo natural o lo normal y lo desviado lo real dar por sentado lo real es caer lice y llanamente en un abordaje positivista y no es un tabú y no es algo que 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 uno pueda separar está ahí es parte de nuestra herencia es parte de cómo pensamos la realidad y como hablamos acá al otro día estamos laburando y lo podemos volver a hacer y no está mal hay que pensarlo pero vamos a sacar un poco ese tabú de ah pues positivismo no sé qué bueno pero lo reproducimos este algo también importante para mí es no centrarme en el positivismo cómo es saber médico que está todo bien pero bueno podemos mirar un poquito más para adentro este otra situación muy para mí muy ilustrativa es que estábamos saliendo a las piedras esto se relaciona un poco con el lenguaje la denuncia de lo natural como Alberto en nuestro centro tenía que traer a las piedras para ser él perdón lo mencioné tuvimos una discusión en un momento bastante intenso y movido y resolvimos hacer una especie de acompañamiento terapéutico a las piedras con él bueno si cobra en anda que vaya a cobrar a anda las piedras a cobrar los seis meses de alquiler a ir al bar de la esquina el patriota a tomar un café que nunca me dejaba pagar además entonces tenía que pagar la propina pero después llegaba al centro y le decía a todos que me había invitado porque yo quedaba re pegado ese era tremendo claro porque también hay una cuestión de mandato y de responsabilidad de uno y de cómo lo ve a los compañeros pero ¿a qué sale Gastón? con el viejo tomar café encima el viejo le paga todo no es un no sabés como mucho cuando transitas estos caminos tampoco sabés mucho cómo pararte cómo defenderte de alguna forma porque estás en un terreno que es nuevo desconocido cuando íbamos a las piedras en estos abordajes Alberto no agarró la cédula y yo no agarré la cédula ninguno de los dos íbamos en un taxi él como tenía una buena regulación podíamos darnos esos lujos de ir y volver a las piedras en un taxi que tenía una casa y bueno y tal yo le dije mirá le dije al taxista frená volvemos y Alberto que el carácter no le faltaba me dijo de ninguna manera vamos yo le dije bueno vamos ahora yo no vuelvo a ir contigo en este mes no voy a volver era la espera porque aparte me tomaba todo el día el aburo y me dice a mí me conoce todo el mundo allá llegamos a Anda y yo tenía una situación tal de vergüenza que dije no lo voy a acompañar me quedé sentado sacamos números que yo siempre lo ayudaba con las cuestiones más de dinero de contar de organizar había una cuestión ahí volviendo a una lógica más organicista más positivista de la función ejecutiva entonces bueno desde ese lugar el acompañamiento estaba también bueno porque era como bastante horizontal él me presentaba como un amigo allá entonces bueno cuál es el problema con un amigo que cuenta el dinero al revés que bueno que uno pueda tener alguien al lado para que haga eso y bueno sacamos un número cuando lo llaman Alberto él va y al 5 minutos veo y me dice vamos y le digo y me dice y cobré sin cédulas amigo conoce todo el mundo acá increíble bueno para cerrar lo más a ver primero unas cuestiones muy cortitas o más está la alarma el despertador bueno primero la resignificación yo me preguntaba cuando también esto pasó así y después al mismo momento me preguntaba bueno pasó de alguna forma no porque es lo mismo que la realidad es algo o es una constante resignificación entendiendo el lugar más narrativa de los relatos que construyen la identidad y de cual uno se piensa y se repiensa constantemente y de alguna forma absorbe lo nuevo o lo caótico que sería el estar vivo es el sujeto el que no habla o es la configuración social la que no oye la locura es lo que hacemos nosotros es la locura y quería cerrar con algo que me parece muy interesante un autor que tengo unas diferencias importantes pero las cosas que me gustan me gustan en serio y es Sass es un psiquiatra antipsiquiatría un psiquiatra antipsiquiatra es medio tirabomba para mi gusto pero y que dice bueno que la ciencia y la conducta de alguna forma lo que hacen es versar sobre lo que las personas hacen o no hacen sobre lo que las personas piensan o no piensan ¿no? entonces no podemos no podemos asociar la ciencia y la conducta del contexto de valores o sea de los deber ser bueno ¿qué tienen que hacer las personas? ¿qué no tienen que hacer? ¿qué tienen que pensar? ¿o qué no tienen que pensar? ¿no? entonces no podemos asociar esto de los juicios morales decía el autor decir que alguien o algo así más o menos decía ¿no? resignificándolo ya que estamos decir que alguien está loco implica hacer un juicio moral sobre esa persona implica decir ¿qué es lo que debería ser? ¿qué es lo que debería pensar? ¿qué es lo que debería ser? volviendo volviéndolo porque no lo nombré mucho pero tomando un poco Foucault y Hannity Guárez que lo uso para ayudar un poco a Foucault sí, sí, sí ya termino los regímenes la verdad generan modo de subjetivación modo de ser de estar y de transitar por el mundo capaz que está bueno explicitar eso y ser un poco más más sincero con uno mismo y bueno jugárselo un poco más a ver qué pasa gracias ahora vamos a escuchar a Natalia Cessin que va a presentar su trabajo sobre lo voy a invertir para que no me quede cacofónico narraciones alternativas y trabajo grupal bueno buen día gracias a todos por estar bueno la idea de este trabajo en realidad es como reflexionar sobre la práctica en un grupo que en realidad ya trabajábamos con ellos y lo elegimos justamente debido a que tenían una concepción del enriquecimiento muy bueno muy perjuicioso ¿no? desde el deterioro la patología y es un grupo en realidad que ellos son súper activos son ellos que vienen al instituto este pero sin embargo bueno estaba esto como muy arraigado este la idea también fue trabajar con mediadores artísticos este con con cine con con literatura este la idea era que como ellos mismos pudieran redactar un poco este su historia y en conjunto ¿no? este entonces bueno este trabajo más que nada tiene tres ejes que es el trabajo grupal la identidad narrativa que es esto como el discurso que uno tiene de sí mismo y y los demás tienen de uno y bueno cómo se va construyendo y cómo el trabajo en grupo en bueno este puede influenciar y transformar también bueno bueno eso un poco pasamos solo pasamos estamos ok no para acá bien este bueno como identidad es la búsqueda de unidad y semejanza con nosotros que aparece a lo largo de la vida como una necesidad esto de esto que les decía ¿no? como que el discurso que uno tiene sobre mí sobre uno pero los demás también este yo sobre mí y los demás sobre mí entonces eso hace que yo me sienta piense de una manera y eso es como la identidad o lo que yo consideré el sujeto se construye resulta en constante transformación con la narrativa del otro o lo otro este este autor plantea al sujeto como alguien que lee su vida como si fuera otro de allí introduce el término de identidad narrativa y que al tiempo la escribe y en este hoy ven de lectura y escritura es que reconoce y puede transformar la representación de sí o sea tomo como eje también que que bueno en interacción uno puede transformar y bueno y este grupo tan tan estricto tan duro respecto a estas concepciones era como interesante el tema de trabajar con ellos este bueno la narración será posible únicamente frente a la escucha de un otro ante quien se le presente por lo tanto todo acto narrativo dependerá de un espacio común un ámbito en el que el encuentro tenga lugar bueno ahí me da pie a todo esto del trabajo grupal que bueno como no es viable estar sin el otro esto significa que la concepción que cada uno tiene de sí tiene la forma de una narración y tiene el lugar en el acto de presentarse ante al otro este bueno este grupo esto que les decía que tenían como estas concepciones tan rígidas a tal punto que en algún momento hasta nos pidieron un manual como una guía de cómo envejecer este tomando como como están tan atravesados por todo esto del concepto de saber hegemónico médico este bueno también nos demandaban a nosotros y un poco era lo que queríamos que reflexionaran o bueno que se cuestionaran más que nada y pudieran salir de ese lugar este y bueno y en realidad a través de las dinámicas a ver bueno el tema de los mediadores artísticos también tienen esto de bueno poder identificarse con diferentes personajes interactuar con el otro y ver que también el otro tiene cosas diferentes o parecidas a la mía bueno hace que uno pueda algunas cosas se puedan cuestionar y no rigidizarse tanto está bueno el trabajo por el cual se presenta entonces como un instrumento ideal ya que aborda la subjetividad en el contexto mismo o sea ahí mismo habilitando el análisis y las visualizaciones de representaciones imaginarias comunes existentes a través de la cohesión que ahí aparecen estos elementos de identificación el sentimiento de pertenencia también es lo que permite que se pueda lograr este trabajo bueno en realidad la conclusión es que obviamente no existe grupo mágico este al final lo que lo que se pudo ver es que bueno en fin de cosas pudieron cuestionar y aparecía mucho lo de aparecía mucho de la viudez como un estatus de vulnerabilidad este cuidado de los nietos y no poder correrse de ese lugar a poder cuestionar bueno yo bueno quiero otras cosas también amo a mis nietos pero bueno también puedo hacer otras cosas o deseo hacer otras cosas este y bueno también igualmente que pudieron cuestionar muchísimas cosas obviamente que otras cosas bueno todo un poco la vejez y la realidad de la enfermedad costaba un poco más este o sea había cosas que realmente había seguía siendo rígido obviamente fue una cosa un periodo corto también eso un poco lo que puse en mi trabajo en el momento que bueno queda la esperanza que tal vez este bueno a lo largo del tiempo se hubieran logrado más cambios todavía este y bueno este así que eso es un poco mi trabajo cortito cortito y al tiempo muchas gracias eso nos da la posibilidad de tener algunas intervenciones preguntas dudas aportes del público por favor alguien quiere hacerle alguna pregunta a estas bellas personas que han hecho bellos trabajos allá Sara ¿querés? no sé si me escuchan así un poco más bueno tú puedes por la proyección vocal vamos a usar el micrófono primero felicitar a los compañeros y las compañeras porque me parecieron trabajos así brillantes y conmovedores fundamentales me encanta que haya otras personas en esta solidaridad que a veces tenemos los que trabajamos y las que trabajamos en temas de envejecimiento que haya como muchas más personas así que se acerquen este y nada y ahora me quedaron como entreveradas todas las cosas me había quedado una pregunta para la primera compañera yo llegué un poco tarde no escuché toda la toda la intervención este y había notado esto de de la no posibilidad de proyección con esto de de la modernidad líquida o algo así este y capaz que que tiene que ver con esto de tampoco tener como modelos atractivos ¿no? de poder ser viejo porque ser viejo vieja en esta sociedad es una cagada básicamente ¿no? para decirlo así como muy suave entonces que no solamente con esto de estar en el hoy en el hoy en el presente que nos que nos que nos trae la realidad que construimos normalmente nosotros sino también en la ausencia de modelos ¿no? y me queda como como también la puerta de la de la posibilidad que traía la compañera del del poder a partir de bueno ya a partir de las de la de la narrativa me encanta esa posibilidad que traen los otros todos los otros compañeros en realidad de poder transformar la realidad con otros y en la mirada de los otros ¿no? como como una esperanza no sé si quedó como pregunta o como reflexión nada más besa saluda a todos los que me conocen yo les diría que realmente si las personas mayores tienen proyectos pero no solo miran el hoy se proyectan y tratan de proyectarse justamente en los jóvenes entonces esa proyección yo creo que es la más importante y creo que la que hay que mirar nosotros las personas mayores nos proyectamos en ustedes ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta o intervención? vaya bien a ver señora buen día soy de Cerro Largo venimos de Cerro Largo y la presencia de esto aquí que nos interesa mucho somos personas mayores activas pertenecientes a la red de adultos mayores bueno a mi me parece sumamente interesante que se preocupe o que se ocupe mejor dicho de pensar a la persona mayor desde el punto de vista psicológico porque realmente es una carencia grave que tenemos y nosotros nos hemos empoderado como tú decías de de la situación de vejez y de que hacer con nuestra vejez participamos tenemos proyectos a veces no tenemos proyectos nos dejamos llevar por la vida pero hay cosas que nos agradan otras veces también disfrutamos de la libertad que nos da la vejez y de las posibilidades distintas de amor hacia la proyección de los jóvenes como decía la señora que también nos llega mucho y que también es parte del proyecto lo único que quería agregar es que ya vinimos nosotros a otra presentación el año pasado y que nos pasó lo mismo no lo digo como una crítica sino como un aporte nosotros hasta las 20 horas quisiéramos disfrutar de todo es una cosa muy larga muy académica para nosotros que somos veteranos y que nos gustaría que en otra oportunidad lo hicieran en dos días de repente cuestión de poder asimilar mejor todo lo que ustedes nos ofrecen muchas gracias aplausos aplausos bueno pido una palabra este a mí me asignaron el rol de la crueldad de controlar el tiempo pero también de comentar estos trabajos que leí digamos con mucho interés la verdad que se los recomiendo leer porque obviamente lo que escuchamos es apenas un fragmento de unas articulaciones teóricas bien interesantes voy a empezar también por orden el trabajo de Eliana introduce la cuestión por eso yo arranqué con esto de el sentido de la vida pero además lo voy a tener en una chotada este primero porque ella pone como disparador esta novela absurda de Johanssen el sueco que Jonathan de este sueco no esta novela disparatada pero no hay nada disparatado que un centenario salte por una ventana y se dedique a vivir eso no es disparatado y lo digo con propiedad lo digo con propiedad porque en Uruguay ya hay más de 800 centenarios si bien es cierto que no todos vamos a llegar a centenarios pero si es posible llegar a centenarios y si es posible llegar bien a centenarios de hecho les recomiendo una charla TED de una investigación que hace National Geographic con varios institutos de Estados Unidos e Inglaterra que trabajan sobre los centenarios justamente entonces hacen una investigación que es una localización de lo que ellos llaman zonas azules ¿no? que es la detección al día de hoy de cuatro regiones en el mundo donde digamos la proporción de centenarios es muy elevada estas regiones son Nicoya en Costa Rica ahora no me acuerdo la otra en Japón Okinawa miren que región Okinawa en Japón uno de los archipiélagos más devastados por la segunda guerra mundial Linda en California y Cerdeña en Italia ¿no? en realidad es una zona montañosa de Cerdeña en Italia estos cuatro lugares es bien interesante porque todos estos centenarios son extremadamente activos para su sociedad y para sus familias y bueno y aquí es donde se desarrolla esta cuestión del sentido de la vida ¿no? entonces lo que trae justamente de Japón es un término que nosotros hablamos mucho de proyecto de vida que es uno de los conceptos que más han trabajado las compañeras y que nosotros de alguna manera estimulamos a trabajar también y ellos en Japón tienen otro término que se llama el Ikigai el Ikigai es el proceso de permitir que la posibilidad de uno mismo pueda florecer ¿no? y esto lleva toda la vida ¿no? por lo tanto en ese proceso vamos floreciendo y refloreciendo como las plantas ¿no? que hay plantas que en invierno dejan de florecer y florecen en primavera y otras al revés que en verano dejan de florecer y florecen en invierno ¿no? pero esta es digamos este elemento orgánico incluido en la en la cultura este de los okinaweses este entonces esta cuestión de los centenarios nos coloca obviamente en esta discusión de dar sentido a la vida pero el dar sentido a la vida sabemos que es una ficción y por eso también y aquí también lo trabajan las compañeras este y el compañero que es la construcción narrativa ¿no? que tanto como profesionales o como seres humanos hacemos constantemente ¿cómo construimos entonces ¿no? nuestro sentido de la vida porque es una construcción entonces ¿qué construcción hagamos? es lo que también podemos hacer ¿no? ese juego de las palabras se liga con la acción con la posibilidad de hacer algo que nos dé sentido ¿no? los propios okinaweses decían ¿cómo? ¿con qué nos levantamos todas las mañanas? ¿no? este eh una cuestión crítica a la compañera Eliana que es que de repente toma con fervor a Bauman lo del fervor es mío este eh y Bauman si bien dibuja eh muy bien eh diagnostica muy bien la situación de la sociedad hoy es muy desesperanzadora ¿no? si bien es cierto que no es así el discurso de Eliana ¿no? que introduce la capacidad de la producción narrativa colectiva y devolver un sentido y un reconocerse en el proceso grupal ¿no? pero de alguna manera por eso a mí me gusta más Castoriadis ¿no? que es más un peleador de los 60 este que trabaja más en esta construcción de un imaginario radical ¿no? eh no también estaba pero te digo porque vos cerraste con Bauman ¿no? cerraste con Bauman y te catacultaste a la proyección de la capacidad grupal de producir este un nuevo discurso sobre sí mismo por otro lado eh para trabajar también a mí digamos Castón que es un desfachatado que viene sin bañarse y todas esas cosas este eh él él hace un trabajo o sea Castón escribe exquisitamente o sea que van a tener que buscar el trabajo de Castón porque realmente es lindo de leer ¿no? así como fue lindo escucharlo porque él utilizó una estrategia comunicacional que es trabajar sobre el caso ¿no? sobre la anécdota y eso hace que sea una estrategia comunicativa muy valiosa este más allá de eso es cómo trabaja ese caso este teóricamente y le permite sobre todo y es el énfasis que hizo Castón en su ponencia el cuestionamiento de la propia práctica profesional ¿no? eso me parece digamos el valor ¿no? porque uno tiene que tener valor como profesional a cuestionar sus certezas entonces en este sentido me parece muy interesante primero la forma de escritura que él mismo dice escribir desde la emoción es un acto político este entonces en ese sentido es justamente como él logra pensar su trabajo desde la emoción desde mostrar y desnudar sus errores de desnudar este sus obstinaciones profesionales para poder pensar políticamente y darle capacidad de razonamiento de reconocimiento de una historia ¿no? de un ser sujeto a Alberto el viejo chorón ¿no? que está digamos excelentemente las imágenes que él trae por lo tanto me parece como reinteresante las articulaciones que hace Gastón entre la psiquiatría Goffman ¿no? que si bien es un texto arcaico pero para nosotros es muy válido porque Goffman describe como el mejor la cuestión de la carrera del enfermo mental ¿no? entonces a partir de eso y yo le sugeriría a Gastón trabajar a Barenblit después te lo paso con respecto a a Agostina Agostina es muy tisonera ¿no? hizo dos trabajos para la diplomatura este es el que presentó dos trabajos finales este este que presentó es un trabajo muy serio que logra recopilar un montón de planteos acerca de cómo se aborda la cuestión de jubilatoria la critica critica algunas cuestiones conceptuales y se propone de alguna manera armar un proyecto de trabajo grupal para abordarlo desde el proyecto de vida ¿no? desde el ikigai entonces me parece como bien interesante Natalia Cecin también o sea ambas hacen en realidad las tres las tres chicas de la mesa hacen especial hincapié en el trabajo grupal y en el trabajo desde la narrativa este de la construcción de narrativas en la posibilidad de elucidar el sentido y reconstruir este identidad este y en ese trabajo Natalia también se descubre a sí mismo porque a sí misma porque a pesar de que ella sufre porque no puede escribir porque le cuesta escribir pero escribiendo muy bien entonces en este proceso aparece entonces el trabajo grupal como digamos desde las propias palabras de los mayores con los que finalmente trabaja y la propia Natalia se sorprende porque ella digamos le resulta tan árduo el proceso grupal ¿no? en ese en ese juego que se da en los procesos grupales detenciones contradicciones ir para adelante ir para atrás ¿no? que es lo que cuesta también de los procesos grupales descubre que el proceso grupal ha generado modificaciones sustanciales en la forma de pararse de la gente en relación a los otros ¿no? entonces en ese sentido hay un proceso de socialización que rescatan los propios integrantes del grupo donde recuperan el espacio de encuentro el espacio colectivo como algo valioso que desplaza por un momento la exclusividad de la familia como espacio de vínculos ¿no? o sea hay otra posibilidad de construirse y de construir vínculos más allá de la familia y ahí hace un juego con respecto a lo que significa ese proceso de trabajo grupal que es el de interpelar al otro ¿no? esto es parte del vínculo del encuentro con el otro y entonces se me dio por jugar con esto de interpelar porque interpelar exige dice Natalia ¿no? exige al otro ¿no? en función de lo que el otro cuestiona pero encontré en la etimología que interpelar de interpelar en el latín tiene dos significados uno es el dar vueltas a ver vos que hiciste en realidad con esto ¿no? pero además es auxiliar apoyar entonces creo que el grupo en ese juego de interpelar al otro en el encuentro tiene ese doble sentido del interpelar ¿no? de desnudar al otro para ver qué se hace y a su vez apoyar al otro para hacer otra cosa muchas gracias a todos aplausos 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 sí bueno perdón una palabra de tiempo eh no muy breve porque muy breve muy breve te pongo así te pongo bueno no va a ser necesario solamente quisiera hacer una reflexión perdón por ser la última pero no quería voy a interpelar eso a todas las personas jóvenes las que están en la mesa y las que están afuera como vieja estoy proyectando mi vida y voy a tomar palabras de ustedes estoy haciendo una proyección de mi vida como la he hecho tomando decisiones es decir soy como el viejo del cuento que me parece excelente ¿por qué? porque considero que mientras tenemos la capacidad de decidir debemos decidir yo he tomado decisiones muy importantes por ejemplo hace mucho tiempo que dije yo quiero vivir entre mis padres yo quiero tener una vejez saludable entonces antes de que lleguen las enfermedades decidí vivir en una residencia eso que me da la protección que de otra manera no tendría y evito todos los problemas del cuidado a mi familia entonces tomo la información que dio Mónica respecto al Kigai yo asumí el Kigai y estoy construyendo en base a esa ideología o a esa estructura social mi vida los invito los interpelo para que construyamos juntos en la cultura vejez del Uruguay gracias